¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a hablar sobre el libro El coronel no tiene quien escriba de Gabriel García Márquez Es una novela corta en la que se habla sobre un veterano que participó en la guerra de los más de mil días en Colombia Esto aconteció entre 1899 y 1902 Es un hecho histórico muy importante y se habla sobre cómo sobrevivió después de que terminó la guerra Él vivía en el interior de un pueblo de Colombia junto con su esposa y un gallo al cual criaba Para que más adelante peleara con los otros y de ahí pudiera sacar dinero para sobrevivir Porque durante 15 años estuvo esperando la confirmación de su pensión, cosa que nunca llegó Y se habla de cómo era que iba a tal espera Él acudía durante 15 años cada viernes a la misma hora a esperar la correspondencia Para ver si le llegaba la confirmación de su pensión Y narra cómo estaba ahí desde que llegaba la barca al puerto y empezaban a repartir las cartas de correspondencia y todo aquello que llegase por correo Y de ahí es donde sale, pues el coronel no tiene quien escriba porque vivió 15 años esperando a que llegase Y nunca llegó Cosa que también tenía en conflicto con su esposa porque todo lo que ganaba de vender los artículos de su casa Pues iba destinado al gallo, a la alimentación del gallo Y a veces ellos tenían que aguantar y no comer para que comiese el gallo Es una novela que me gustó bastante y me tuvo ahí hasta que terminé de leerla Voy a seguir leyendo cosas sobre Gabriel García Márquez Hasta ahorita lo que he leído me ha gustado bastante, me entretiene, me gusta Recuerden que en el blog me explayo más con respecto a las reseñas Y les dejo el link en la cantita de información Y donde también hay un apartado donde están las demás reseñas Que es el amor en los tiempos del cólera, el laberinto de la soledad, Coraline, las batallas en el desierto Y creo que hay otros Entonces espero que les haya gustado No olviden darle like y suscribirse Nos vemos para la próxima Bye